Hola amigos, bienvenidos a Chester Enseña Unicorn Zombie Apocalypse Nos ubicamos ahora en una nueva ciudad, en una nueva aventura Bienvenidos a Bruselas, Bélgica Bueno amigos, no se olviden de suscribirse al canal Denle like y comenten Y pongan muchos comentarios Para que en su momento les demos una gran sorpresa A todos los que hayan compartido y comentado Bruselas es la capital y la ciudad más grande de Bélgica Y la principal sede administrativa de la Unión Europea Como capital del Estado Bruselas es la sede del gobierno y el parlamento Alberga también el castillo de Laiken La residencia es de su majestad el rey Felipe de Bélgica Y la familia de Real Belga Desde que se convirtió en la capital de Bélgica Bruselas se ha rodeado de una gran urbanidad Urbanidad que ha sido sobrepasado por mucho el territorio de la antigua ciudad Y se ha extendido por muchos municipios cercanos A excepción de los desaparecidos municipios Laiken Narijov Hengen y Haaren Están en expansión y se ha hecho Sin absorber los municipios que lo rodean Nos encontramos amigos aquí En esa estatua que se llama Mining and Peace Hay tiendas aledañas en las que pueden comprar cualquier souvenir Nos gusta mucho esta plaza que se llama La Plaza Central O Center Place Es una plaza muy grande Sobre todo muy hermosa Que la rodean diferentes casas Como también hay un museo La Casa de los Panaderos La Casa de los Caniseros Encontramos también en una de sus calles Una estatua Que si le subas el brazo te da suerte Y pues yo no pedí la oportunidad de hacerlo Para que me diera suerte Rezando a la Plaza Central Puedes encontrar el museo Que contiene mucha obra de arte Ahí encontramos un museo En el que se encuentran muchas obras de arte De la edad de los curantismo Y muchas obras De interés Buenas noches amigos Le damos la bienvenida aquí a Pobre Hotel Estamos actualmente aquí en la Universidad Atlántica Ya fuimos a dar una vuelta por la gran plaza y por el mar de aquí Acabamos de llegar hoy es viernes Recuerden que llegamos a Londres El lunes Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Buscamos aquí en Bruselas, México Salimos en la mañana Y vamos de aquí a la tarde-noche amigos Buscamos un hotel, todo Pues ya se nos hace la noche Son ahorita aquí son las Once y media Pásenle un poquito ahora Por ser el cuarto de la audiencia Yo creo que está un poco mejor que el tibia Teníamos el este El Madrid Cuando la tiene El hotel aquí en Bruselas Pues sí, está Queremos que está mejor ¿Por qué? Porque tenemos una cama matrimonial Está elegante Aquí tenemos un baño Completo Si puede verlo Es lavabo y ducha Está muy bonito Aquí Tenemos Lo que es una Aquí se paran las cosas No sé por qué el estufado Pueda afuera Bueno, no afuera A un grado no está adentro Bonito El hotel Esto es igual El hotel está muy bonito Acabamos de llegar Más tarde Ah, bueno El precio del hotel En lo que todo el mundo se pregunta ¿Cómo está el euro? Bueno, primero ¿Cómo está el euro? El euro está Yo lo compro a 20 pesos Más o menos No sé cómo está ahorita Pero este hotel Los 150 euros Ahí ustedes hagan Sus conversiones Pero vale la pena El desayuno Le digo ¿Cómo se llama el hotel? Este Se llama De una vez le digo Se llama Winson Está como a dos cuadras Como a rumbo al átomo A dos cuadras De lo que es la La gran plaza Y está en una muy buena ubicación Se encuentran todas las atracciones A unos metros Y está muy bien ubicado ¿Sí? Cualquier comentario Pues esperamos Esperamos comentarios Y bueno Pues mañana Subiremos algún otro Fotos Y pueden hacer una moción De algo Que quieran saber Pues Es tiempo Para ir a ver Lo que decida Voy a tratar De darle De comprecer al tonal De ir a ver Las muchachas Están en vitrina Que el que diría Que vieramos eso Voy a tratar De ir allá Para sacarles una foto A ver si nos lo permite Bueno Aquí son casi Las doce de la noche Nos vemos mañana Chao